Seré tuyo para siempre, Estrela Rojet Mi mano en tus caderas y la tuya en mi hombro Te besaré en la noche hasta el amanite Deja de preocuparte por el mundo El amor tiene su propio destino Te tendré en mis brazos y te daré lo que quieras Hola, hola, hola Catrina Eres mi amor Catrina Y amaré por siempre Catrina Y vamos tíustra vida Hola, hola, hola Catrina Eres mi amor Catrina Y amaré por siempre Catrina Y vamos tíustra vida Hola, hola, hola Catrina Eres mi amor Catrina Y amaré por siempre Catrina Y vamos tíustra vida Una, hola, hola Catrina Eres mi amor Catrina Y amaré por siempre Catrina Y vamos tíustra vida He hecho un planeta de amor por ti Con por ti una estrella en corazón para ti Y amaré por siempre Y amaré por siempre Catrina Eres mi amor por siempre Haremos el amor en el lecho del océano Serás mía y seré tu para siempre Eres mi amor por siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!